Oye, sácate las declaraciones porque son importantes que las vea aquí el candidato del presidente municipal, Jorge Cruz. Ahí las tienes, mi querido Sammy. Contexto, Miguel, por si no lo viste. Le preguntan varias cosas al suizo Cruz y una de ellas fue un tema muy delicado, una violación que hubo muy lamentable aquí en Chihuahua y que, por cierto, el presunto quedó libre. Le preguntan y él se enojó y dice, a ver, hay muchas cosas buenas que decir. No, este, no estén diciendo las cosas malas. Hay muchas cosas buenas. Y luego le dicen, oiga, porque es un tema importante de la violación. Bueno, y como que le gustaría que dijéramos, pues miren, por ejemplo, en la Secretaría de la Cultura hacen conciertos muy seguido. Sí, y bailes. O sea, él, él pone con mayor importancia los conciertos de cultura que hablar de un tema tan delicado. O sea, ¿a qué voy? A que los, no quiero saber problemas de la gente. No, no quiero saber los problemas. No, no quiero saber. La realidad de Chihuahua no importa. No, 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 no. No me contaminen con eso. Pero ahí están las declaraciones. Mira, háblen de lo que yo quiero hablar. Sí, claro. Sí, chécalo. Si puedes, por favor, poner este video a partir del minuto, del segundo treinta y seis, porque el primero no se oye nada. No, como alcalde no. Segundo treinta y seis. Hasta septiembre. ¿Cómo se encuentran? Pótenlos. Se publican puras cosas negativas. Mira, ahí está. Las preguntas siempre son de cosas negativas, de conflictos. De sucesos muy lamentables. El otro día me decía, ¿cómo se siente usted con todo el ruido? Le digo, tú ves ruido y si buscas ruido vas a encontrar ruido. ¿Qué tal si buscas un poquito de música? Porque hay música. Hay cosas muy positivas en nuestro domicilio. Una cosa es noticia. Ustedes tienen todo el derecho a hacerlo. Pero el modo es... Lamentablemente será que hemos perdido la capacidad de asombro, alcalde. Sí. Pues no sé qué ha pasado, pero en Chihuahua suceden muchas cosas positivas. ¿Qué cosas están haciendo positivas? Mira, el Instituto Municipal de Cultura tiene exhibiciones continuamente, hay conciertos continuamente. Sin embargo, nos enfocamos en las desgracias que nos ocultan. Mira, todos los fraccionamientos cerrados tienen una asociación civil que los respalda. Bueno, es otro tema. Ayer te lo realizamos el martes. Gracias, Proctor. Mira, es muy claro. O sea, a mí no me contaminan cosas negativas. A ver, ¿qué pasó con la frase tan famosa de su lideresa moral? Evitar el dolor evitable. Pues supone que los gobernantes son para eso, para conocer los problemas, para conocer las chingaderas malas que pasan y tratar de intervenir en ellas, ¿no? Sí, claro. Por eso yo siempre digo que los funcionarios, sobre todo quienes ocupan una alta responsabilidad, tienen que tener calle, tienen que tener mundo para que no los engañen. Es como cuando tú no sabes nada de mecánica y le falló algo al carro y tú no sabes qué es. Llegas a un taller y tal vez el dueño del taller te va a engañar porque pues no sabes, ¿va? Claro. No sabes. O sea, cuando tú no sabes de algo, pues corres ese riesgo que alguien te va a engañar o que alguien te va a decir algo que no es. Claro. Pero un alcalde, un gobernador, un funcionario, aparte que tiene que estar especializado en su área, tiene que conocer la calle. O sea, tiene que saber lo que pasa en Chihuahua 2000, lo que pasa en La Obrera, lo que pasa en Riberas de Sacramento, lo que pasa en el South. Oye, pero 15 días. No se puede permitir desconocerlo. Lo que pasa en Vistas Cerro Grande. Oye, Miguel, pero a 15 días dar este tipo de declaraciones, decir, no, 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 no me contaminen con cosas negativas. Es que ya se fastidió en 15 días. ¡No mames, güey! O a lo mejor ya se dio cuenta de la realidad y del paquete que le dejaron. O sea, un gobierno... Imagínate, entonces una persona lacerada con un tema cualquiera de salud, que se le perdió, le robaron a niños, lo que tú quieras, que quieras pedirle ayuda al alcalde. No, 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 no. Deja tú, somos primero. Le saca la cartelera de los conciertos. Sí, no, no, o sea, quién sabe con quién lo mande para que lo atiendan, güey. Antes no dijo que en Santa Rita van a venir buenos artistas. Sí. Que hablen de eso. Que hablen de eso. Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque les falta acá y les falta esa sensibilidad de conocer los problemas. Humanismo, sensibilidad, empatía. De darse cuenta que sigue habiendo un montón de colonias aquí en la ciudad, que si no va una pipa a llevarles agua, no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen servicios. O sea, él no se da cuenta que hay colonias. Con muchos problemas. Sobre todo, a ver, colonias céntricas, ¿eh? O sea, ni siquiera te tienes que ir hasta Riberas o hacia Vistas Cerro Grande. Si te vas aquí a la popular, hay calles sin pavimentar. Si vas a, o sea. El 60%. Sin servicios. Sí, más, casi el 60% de la ciudad está sin pavimentar. Está sin pavimentar. ¿Por qué? Porque crearon el esquema, malamente, de que si no cooperas, yo no pavimento. Yo te meto. Entonces, cuando el alcalde, sea quien sea, no sabe eso, y llega a una oposición así, pues, pasan estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que tienen, perdón que insista, los que tienen alrededor, que ahí salieran, ahí salen en el video atrás muy sonrientes, pues, son los mismos que estaban con el otro. Entonces, ¿qué le van a decir? Pues, que todo es perfecto. Pero, a ver, a mí, aunque me digan que todo es perfecto, si yo tengo calle. Y si yo sé, a ver, yo le mando hablar a un policía de calle, a ver, venga, platíqueme cómo está la situación. No, pues, si le pregunta al director, le va a decir que todo es perfecto. Y que el peco y que no sé qué. Muy buen punto. Y que la Torre Sentinela. Pero cuando no sabes que la Torre Sentinela es un hoyo en Juárez y que no existe, pues, ¿te la crees? O cuando no platicas con un policía de calle que te dice que tienen más de 10 años que no les suben el sueldo, que les quitaron los bonos, que no tienen las prestaciones que tenían antes, que si chocan la patrulla se las cobran. Si no platicas tú con un policía, ¿te crees lo que te dicen los de arriba? La burocracia de arriba, la burocracia que gana bien, les dice mentiras, pero tú tienes que tener calle, ¿verdad? Es como cuando el alcalde va o la alcaldesa anterior, que hoy es gobernadora, un día se aventó un tour por todas las direcciones. Porque veía a ella y le llegaban datos de que había inconformidad interna, que había ciertas grillas internas o había mal ambiente. Entonces, se suelta yendo a visitar todas las direcciones, pero llegaba con el director junto con ella. No, pues, ¿quién iba a hablar? Los empleados, yo le dije una vez, le dije, oye, le dije, es que cuando vayas a ir a visitar tal o cual de las direcciones, no llegues con el jefe, porque si las inconformidades son con el jefe y tú lo pones enseguida de ti y automáticamente lo estás respaldando, nadie te va a decir. Si tú quieres conocer la realidad que vive seguridad pública, ve y habla con la tropa, no con el jefe, porque el jefe es parte del problema que hay. Y nadie te puede dar mejor una radiografía de la ciudad que los mismos personales elementos de seguridad pública. La gente que anda en la calle, o es más, o pregúntales a los que andan en servicios públicos en la calle, oye, ¿cómo está esta situación? Y ellos te la van a decir, tampoco no es algo extraordinario, a ver, es algo muy simple. Es poner atención y preguntar, Miguel. Es poner atención y tener sentido común y priorizar. Claro.